¡Vuelo! ¡Velocidad, Julio! ¡Velocidad, velocidad! ¡Ven 10 segundos! ¡Ven 10 segundos! ¡Juglio! 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 5, 4, 3, 2, 3, ¡1, cuánto! ¡3, 2, 1! ¡Uno! No me aventó bien! La primera mitad, la primera mitad iba súper bien. La primera El primer cuarto Y menos de un minuto para la segunda Ok, Julio Después de haber fallado ¿Cuál crees que fue el problema Por el cual no pudiste acelerar En la última vuelta? La mandíbula se ríe Ah, para morder y morder No tengo fuerza Tiene toda la fuerza Ya empieza a doler Tienes que practicar más Pero si te cabía toda Es lagoloso Entonces fue más que todo Va, pero si está dispuesto A practicar y ensayar por una segunda vez Va Entonces A mí también me ha pasado Cuando hago competición de comer rápido Que esto duele Duele mucho Vaya Ahora vamos Permiso Dice, permiso Permiso El que come dos paga una El que se come Si rompen el récord No pagan nada Toda la cuenta Tico, hacelo por nosotros Tico Este, vaya Cree que no Ellos tienen 17 tortas Ahorita disponibles Y no tienen nada más Ahorita va una Yo quiero estar a la par de Tico Para apoyarlo Vamos Tico Pregunta para todos ¿Qué no? ¿Cree que le damos vuelta 17 tortas entre todos? Ah, pues nos prepara La otra cinco, porfa Pero requisito Acabarlas ahora Quiero ver Manoseada Frijol, frito, abacate Cebolla, quesillo Carne La manoseada estaba rica Estaba rica Una manoseada Una de cada una Para variar Un chile Sí, audífono Tico 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 Con música, papá Sí, dale La música que vos te de ritmo Y que te Y que te Ah, aquí está esta Esta elimina todos los sonidos externos ¿Qué música? ¿Qué música? Some EDM House Something like that ¿Qué? House Tico Electrónica 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 Ya la sabes Ya la sabes Ya la sabes Ya se que te de ritmo Dice que te de ritmo Vaya Chugar Vos vas junto con él Cuando empiezas Tico Empiezas vos también No, no Vaya a hacer Quedar mal desgraciado No, viejo Vaya pues Chugar Aquí está el agua Solo hay dos Chico Ya está Ya está Ábrele el agua Ya está aquí Se agarró el ritmo Diablo Abrirle el agua Destapada Destapada Si quieres hagamos algo Solo ustedes dos van a competir Sí Entonces colóquese uno en cada mes Entonces quitaste Se me van a desgraciado Que no tienes nada Que estás haciendo ahí Yo quería estar bien Tranquilo Decapitán quiere estar ahí Bye, tenemos tres Porque esta va a ser La mitad para los dos Ajá Si Lo rompen el récord Aquí está la otra Para Para que él se coma la mitad Si te comes estas tres Aquí está tu media Si te comes estas tres Aquí está tu media Exacto Bye Las otras que vengan No las vayan a poner aquí Van para la otra mesa No las vayas a quitar por nada Gustavo No las vayas a pausar por nada Porque necesitamos aquí Concentrado Julio, vos Chugar Listo Recuerde que aquí Tranquilo Pueden empezar Tranqui No tienen que Vamos 41 minutos A la cuenta de 5 4 3 2 Vamos Calmado Papá Es con tiempo Pero no es con tiempo Acuérdese que son 41 O sea Tienen tiempo Tienen tiempo No es necesario Que corran Sugar No, no está bien Sugar Te vas a cansar La mandíbula Lo que le pasó a Julio Tienes tu tiempo 41 minutos Estamos hablando De De 4 videos Prácticamente Ajá Si, pero Oiga Le pregunto yo Que si Digamos No importa el tiempo Puede hacer 40 minutos Y ya gana Pero dice La primera es Que en los 41 minutos Suba Un cuarto A 3 y medio Para romper El récord O sea El mismo tiempo Pero romper récord En cantidad En cantidad La otra es Que igual Sea 3 y medio Porque la cantidad Es la misma En menor tiempo En menor tiempo Entonces Bueno Serían ese prácticamente Esa 2 Que son las que ya romper Impusiera un nuevo récord En tiempo Y en cantidad Exacto Si se come 3 y medio 3 y medio Un pechuga O menor tiempo El tiempo máximo Ajá El tope Y el otro Sería en el tiempo Pero a ver Bueno ¿Y desde cuándo No ha llegado Una faca Desde aquí ¿Cuál es la fecha? Como 20 años Desde el 2011 ¿Y el 2011? ¿Y la fecha? No, el de arriba El de arriba ¿Quién es esa fama? ¿Otra vez Como ha competido A romper récord? No sé Pregúntale a ellos ¿No? ¿No volvieron? Yo creo que Murieron Yo creo que Murieron No, pero no creo Que tenga que ver Nada de eso Peor bolo Imagínese No, si Julio iba bien Si, lástima Que Julio Es el mismo caso De la mandíbula No, porque Iba bien Y ya poquito Le faltaba Ya Como ¿Qué? Menos de un cuarto ¿Va? Y ya Pedacito Sí En la tercera Le bajó bastante En la velocidad Si, le faltaba No, era poquito más Pero, pero sí Pero en la vez Si tenemos la esperanza La vez Si se la va a comer A la vez Si Cuando vengan La nueva Ahorita Van cuantan Dos, cuatro, seis, siete Mala de julio Ocho La vez Y la Nayeli Se la comentó Ella misma Manifestaron Yo me la como Toda La dijeron Es que sí Yo sí me la como Toda Pero como Toda Pero con más tiempo Si Y le va a dar tiempo O sea Lo que se la come O sea Que vos sos como la Diana Hay que disfrutar Hay que saborear Ves Vos sos como la Diana Que te la comen toda Dijo Armando No se va Ay A sugar Esto para que vaya recogiendo Allí Si no quiere poner los deditos Si no así Ay como no lo va llenando No me voy Oye Oye Eso es más de bataza Pero que es que la técnica de Joshua La vez pasada le funcionó Y ahora lo viene explicando No Lo que hace Que como no había comido Entonces Él mastica un chicle Antes de venir a comer Porque eso dice Que le abre más el apetito Y ahí en la barra Ahí en la barra Le escucho No Y viene Y este Viene manteniendo La mandíbula Ya caliente Ah Fue lo que no le digo a Julio ¿Qué le pasó a Julio? Eso hubiera hecho Julio Ajá Traer un chicle Para calentarla No No vaya a decepcionar Chuga No vaya a decepcionar Número con una Y quede lleno Ya que no vas a avanzar Porque hoy todo el pire Estamos Y casi toda la mañana decía Picho No vayan a comer No vayan a comer Pico No vayan a comer Les he tomado los pichos Porque te trae un apasionado Que vamos a venir aquí A sentarse Sí solo ellos Sí solo ellos Tres Tres y media cada uno Gustavo quiere una pulsa De verdad De hecho Cuando tiene que comer De verdad No come Cuando vamos a un lugar Quiero más Quiero Nunca Se llena 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 No me empecé A decirse No chugar Por favor Hemos confiado En vos Papá Ya le ve La cara Preocupado Dos veces Vamos a venir aquí Nada De excepción Dos diferentes Récord Y para que Era mucha agua Tomaste ya Papá Claro que sí Es mucha Yo tomé antes Ah Yo tomé Ah Yo pensé Que él había sido ¿No vas a comer? No No ¿No vas a comer? Sí, pero una No, son como No, como la Que te la vas a comer Ustedes me dijeron Que 17 tortas La comíamos entre todos Así que no quiero Que vayan a dejar Sin Ahí viene Ya viene Ya viene Van para otra mesa Sí, a la otra mesa No, ahí viene Ya Dicen 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 ¿Qué tiene Chuba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo veo muy pesativo No, pero al mismo ritmo De No tienes que pasar De 10 minutos Para una torta No más de 10 minutos Prohibido Sí, porque si pasa Más de 10 minutos Ya la regó Pero el tiempo Que va a ir 8 Ah, mire Cabal en 8 Se termina una No, está bien Está bien Vamos bien Digámoslo así ¿Qué tal ahora? Yo que tico con la mano Me la comieron Entonces ¿Ah? Ajá, pero hay que esperar Que venga más No, que terminen Pero que venga más No, lo están ordenando Ahí para ahí ¿Ah? Yo como dice Dicen a ver Si yo que tico con la mano Me comiera todo eso Que tiene ahí Es que con la boca No con la mano Le dice Vamos a ver Tenemos 2, 4, 6, 7 tortas Aquí Más una de julio 8 8, 9, 10 11 Son las primeras 12 De ahí faltarían las 5 más Y si yo la fuera comiendo todo Y nosotros la fuéramos sin pagar Por nosotros vamos a ir sin pagar Usted le va a tocar No Si a las comas todos Nadie de nosotros paga Si rompen el récord Todo Si rompen el récord Sería Toda la cuenta Toda la cuenta Pagada Por eso le digo De que O sea Si ellos ganan Ya no se va a pagar nada Nada Así No